hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a hacer un corazón para san valentín el nombre de este vídeo el título será creando un corazón para san valentín o el corazón de san valentín lo único de este diseño es que lo voy a hacer como lo hacen los chicos de guardiano porque yo vi que vi en un vídeo que yo seguro no hace mucho en el que ellos ponían como el plástico negro arriba lo voy a hacer de esa forma aunque voy a tener que volver a desborrar a paseo para ver si se destaca un poquito más el corazón así que vamos a ver qué tal lo que era él y 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 Más información www.más.org Sí, sí, hija. No sé cuatro años. Ellas salieron. Cómo digas salieron, porque ahí está el el mismo que tienes y ya la quieres tú. Ellas salieron, diga, tú dices, y te debes hacer nada, diga, estudiar y a coger clase. ¿Qué hiciste? No, no te riezo. Por favor, diga. Ellas salieron para ir con una gente a coger la clase, que tú la mandabas. Yo me dejaba a... Yo dejaba al niño trancar aquí. No me la dejes salir, por favor. No me la dejes salir. Habla con ella. Yo por lo que me hicieron. Dile a mami que debemos hacer una broma, dile que nosotras nos fuimos. Bueno gente, este corazón me va a salir rarísimo, ahora para hacerlo como los muchachos de Guardianos que yo les dije, lo que vamos a hacer es que las vamos a desporrar otra vez, vamos a ponerla de rojo, entonces la vamos a poner en el corazón negro arriba, a ver que está, a ver que está. Ahora vamos a ponerla roja. Yo te quiero y te amo tanto. Yo te quiero y te amo tanto. Yo me quiero y te amo, yo te amo tanto. Y la costilla, si. ¡Suscríbete al canal! 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 No viven a donde se quedo mi cola, yo sigo y yo. Pásame una venada, una frente. ¡Diablo! 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 ¿Tú no tienes que prender a pastora para ir a buscar? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Bueno señores, ha partido la chichiva. ¡Vamos! 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 Bueno mi gente, bueno mi gente, este dice yo lo volamos con el hilo amarillo, partido y por suerte lo agarramos, lo encontramos. Vamos volarlo ahora con el hilo 4 más gordo, a ver qué pasa. ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Ajá! ¡Le partió! ¡No! ¡Sí, no es de ahí! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Y el 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 para el epsilon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡EEE! ¡Agárra la cobra! ¡Se va para acá! ¡Ajáará para acá! ¡Ajáála para acá! ¡Ajála! ¡Agárra! ¡Ajára la cobra 언제! ¡Gracias! Bueno mi gente ha sido todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, ahí está el corazón de San Valentín volando, partió dos veces, pero la tenemos, así que vamos a ver si amanece, vamos a amanecer volando, esperemos que les guste este video, aunque no es un corazón corazón, está rarísimo el corazón, pero ahí está volado, así que ya ustedes saben, chao.